Hola, ¿qué tal amigos de Plotisier Show? Sí, como ves acá, vamos a hablar de Pola y de Tempo, porque recientemente ambos o mayormente Polaco fue el que se fue un poco en tendencia con todos los podcateos y todo eso. Yo te lo traje hace algunos días atrás, pero quería hacer en este momento énfasis, ya que luego salió Mikey, salió Molu, a todos como a responderle un poco a Polaco, ya que él había dicho que deberían actuar más como Alofoke, que estaba trayendo a reggaetoneros de la vieja escuela y los ponen públicos y tal. En vez de estar pendiente de todo el panorama y todas las payasadas, más o menos, palabras más, palabras menos, de las payasadas que estaba cometiendo All Might. Bueno, salió Mikey, le respondió, yo creo que feo, le hizo una falta de respeto, creo que debió tener más manos zurda para eso. Creo que Moluco también le debió decir algo al Pola, porque Pola responde y le manda fuego a Mikey y a Molu. Líganla en la descripción si no me crees, porque yo sabes que tengo todas las pruebas aquí, nunca se te habla con mentiras. Es el único canal que te dice la verdad y te ponen las pruebas. Líganla aquí en la descripción. Y luego el Pola también hace un video hablando sobre los temas que le gustan, lo que le gustan a él y todo lo demás. Pero deja claro que ese problemita él lo va a solucionar y dice que se metieron con el rapero equivocado. Es decir, que por ahí le puede venir una tiradera, ni siquiera un artista o de repente se va a enredar algún artista. Pero lo más seguro es que se vaya a enredar a Mikey y a Molu y quizás otro policatero. Así que vamos a estar bien pendiente de lo que lancé el Pola, que por cierto dijo también que tiene el 80% listo el disco. Así que tenemos bien pila ahí, que tiene bastante rap, historia y todo lo demás. Por el otro lado, Tempo también mandó otro rafagazo diciendo que prácticamente nadie le puede responder los NFT, o sea, sus tiraeras. Aquí metió a Pola, metió a Chimmy, metió a Lugar, metió a Noel y metió un montón de gente más que él le ha tirado. Y que dijo que nadie se vuelve a meter con sus habichuelas, sino que le vuelve a mandar un rafagazo en la cara. No me quieres creer, leen en la descripción, que sabes que es el único canal que aquí te dice la verdad y te ponen las cosas en la cara. Aquí, 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 link ahí. Si no, ya te lo dije, si tú crees, listo. Dos minutos, ya supiste todo lo que está pasando. Así que suscríbete, es gratis si no te has suscrito. Comparte este video con tus panas, primos, hermanos, no, viejas, matas, esposas, amigas, perros, gatos, primos, cuñados. Con todo el mundo, señores, y ya tú sabes para qué. Suscríbete y link abajo para que veas los videos, el texto y todas las historias. Link abajo, nunca te fallo. Link abajo, que los acompañe.